...con las palabras a veces que con ese cabezazo de Portillo. Falta leve en el área, lo que pasa es que mira, va a sacar... Es que no se castiga el golpe, sino la intención. Es antideportivo esto. Sí, pero bueno, también los jugadores están comiendo a los árbitros. Ustedes ven, la agresión llega primero y va a sacar... Pero es una irresponsabilidad de Portillo. Va a sacar la venganza, miren la jugada, miren primero. Él deja su equipo con 10. Mire, allá va encima y empuja a Osorio. Entonces viene a sacarse la venganza a él, y como le empujó a Osorio, que le recrimina, le hace... Pero eso no es para dar esa caída y rodar hasta allá. Entonces aquí es en donde los árbitros... Hay penal, el árbitro pitó penal. Aquí es en donde los árbitros se comen fácilmente el mandado. Una falta leve en el área. Y pasa de bobo, doctor. Si falta leve en el área, hay un tiro indirecto. Es una falta leve en el área. Pero no queda sacado a Portillo. Señor, falta es falta. Hay faltas leves y hay faltas graves. Sí, pero falta es falta. Sí, pero una falta leve se penaliza con tiro indirecto en el área. Y una falta grave con penal. Entonces, eso... Es decir, viene una... Hubiera pitado antes la falta de John Paul Soaso entonces. Entonces cuando salta sobre Portillo. A Osorio se le puede cuento. Vaya, me da una lástima ver a nuestros árbitros en estas posiciones. Pero que lo confunde, Selina. En estas posiciones, sí. Me da lástima porque pasamos al ridículo, señores. Ya los jugadores ya le vieron la cara. Yuyo, y se la están haciendo a cada partido. Tabora o Jerez ya no confunden al árbitro central. Ahí ha estado un Héctor irritado, Héctor. Pésimos arbitrajes en el campeonato de la Liga Nacional. De Boyer todavía sigue de vacaciones en México. Muchachos, vamos a la repetición para que no quede huella. De esta jugada en la lateral está más clara la posición. De que llevas espinas o la corona de Cristo para sacarle los ojos para tanta cosa. Se lo comieron al árbitro. Se lo comieron con esta parte artística, con H. Pero sí, qué pena que el arbitraje caiga tan bajo en el campeonato liguero. La afición irritada en la ciudad puerto de la Sey. Se le mete la pierna a Portillo y lo bota y luego sale. Esa falta no la pita. Muchachos, sí, pero también primero hay falta. Sí, no. Primero le cometen falta a Portillo. Repítamela, por favor. Don Paul Suazo salta porque Portillo tiene la pierna arriba. Ya va a ver usted que... Sí, pero antes comete la falta. Vayamos con la repetición. Todavía hay más alegato acá. Ya el penal está listo para... Ya está cuadrado Justin Arboleda. Pero el guardameta no ocupa su posición todavía, Canales. Siguen los aficionados enojados. Aquí viene. Y mira ahí la falta a Portillo. ¿Cómo le mete y cae a Portillo? Esa falta no la pite. Falta de John Paul Suazo. Claro que sí. Falta de John Paul Suazo antes. Luego salta sobre Portillo. Portillo se recupera y con ese calesazo no mata nadie. Eso no lo vio en línea. Sí, qué bárbaro. Pero sí va... Me lo repite otra vez cuando pueda. Y ahí estás. Adelante, Carlos. Compañero, bueno, en este momento... ...el árbitro Castro viene aquí a dialogar con el cuarto árbitro. Bueno, han lanzado un objeto. Han lanzado algunos objetos a lo que es el terreno de juego. Un pedazo de bloque. Y están lanzando, desde la gradería también, están lanzando botellas. Incluso nos impactó una a nosotros en estos momentos en la espalda. Y bueno, lamentable esta situación, pero también la poca seguridad que hay dentro del terreno de juego. Hay que destacarlo también. Apenas dos policías hay. Y esto es lamentable el fútbol hondureño. Sí, no es por tanto. Estuvo bastante irado luego de la expulsión de Deportillo. Porque el profesor Castellón retó a los golpes a don Héctor Vargas. Y ahí interfirieron los asistentes de ambas instituciones. Y esto me parece que es lo lamentable del fútbol. Esto no se debe dar. Y sobre todo por una decisión arbitral. Que parece que aquí termina la determinación del señor Castro. Porque el INEA no se había movido. Es el mismo árbitro central quien se traslada a donde el INEA a decirle que si es una falta penal. Porque la banca que está en calentamiento, de parte del maratón, es quien pide el penal. Y ahí se va el profesor Castro. Así que esto es lo que ha sucedido en el rectángulo de juego en estos momentos. ¿Qué mal arbitraje del abogado Castro? ¿Cómo puede comer Cativico en estas cosas? Si los árbitros centrales se dieran cuenta que solo son indicaciones de la línea. No es que tienen que resolver lo que digan. Bueno doctor, cuadrado ya Justin Arboleda. Maratón a fusilar al cuadro vida. Aquí está el colombiano, colombiano, colombiano. Prepara. Puede buscar su número tanto. Va el árbitro Stigar a Canales. Canales está quieto tranquilamente en el fondo del marco. Pero bueno, es parte del juego. No sé qué le dice Canales. Ahí está Canales. Y se no va a Canales, el capitán del equipo de vida, con muchas razones. Se prepara Justin Arboleda aquí por estar. El primer tanto del partido. Prepara, punta, colombiano, colombiano, colombiano. Remata, se metió, golazo. Y gol, 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 y gol. Gol, y 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 gol, Desde la jugada original, está enojado, tiene razón, le están quitando el juego Muchachos, repítanme, la jugada del penal, en donde se ve la falta que le cometen a Portillo Cuéntame, Carlos Bueno, va a realizar el primer cambio el profesor Héctor Vargas, va a ingresar Carlos Mejía El juvenil con el número 6, y va a salir del terreno de juego el número 10, Mali San Pricks Este es el primer cambio que realiza el equipo Vida, que se queda con 10 hombres luego de la expulsión de Javier Portillo Bueno, Martínez conduciendo bien, tocando por la izquierda, ahora manda al centro Y vamos a ver cómo resuelve el Vida, allá va Mejía, toque perfecto, vamos a ver qué pasa Últimos minutos de partido, estamos ya en la reposición, anunciaron 6 minutos Y apenas llevamos 2 minutos, Javier, buena jugada, atención con este del área Remate que llega, la pelota va a perderse por la línea final Qué buena, qué bonito recorte acaba de hacer, Juyo Me gusta ver a los jugadores que tienen técnica futbolística Esos eran los punteros a la usanza antigua, el regateador, el gambetero Lo garrincha Sí, exactamente Doctor, tiro de esquina y el tiro de esquina es de Napa Napa, pura calidad, la mejor opción de repuesto para tu vehículo Expertos en frenos, suspensión y dirección El centro en curva sobre el área, otro saque de esquina consecutivo para el equipo rojo ¿No? Entonces la indicó lanzamiento de puertas El balón abandonó la cancha aparentemente y el saque de puertas a favor del cuadro de la ciudad puerto o de la ciudad de San Pedro Sula En la bella ciudad de San Pedro Sula La señal de Canal 11, en vivo y en directo y en la alta definición Estaremos este fin de semana maratón contra el equipo de Honduras Progreso Y la Real Sociedad ante Platense, vida o muerte en este partido Vida también juega ante Motagua en la Ceiba El balón abandona la cancha por la línea lateral Es un saque de banda, doctor, de móvil Así es, tenemos ya prácticamente tres minutos de reposición Le quedan tres El abrazo para Javier que está saludando a Brenda Pavón Y está con la transmisión Y hay muchos maratones felices, ¿no? No es para menos estar en la cima del campeonato Estables, absolutos Ya rato el maratón no lograba con solvencia Porque está ganando bien, doctor, en cuanto a la ubicación en el campeonato Estamos ya prácticamente en tres minutos con diez segundos de reposición Le quedan dos y cuarenta horas Aquí está la pelota que va y se pierde por un costado de la cancha El abogado Fernando Castro está en la cima, mi gallo, me saludo Me alegra siempre saludarlo, señor Termina el partido y ¿qué pasó? Bueno, compañeros Compañeros Adelante ¡Ay, no, no! Tremendo esa ferrancha que se llama entre... ¿Qué hiciste suplente al maratón? Entre jugadores Entre jugadores ¡Qué increíble! Increíble lo que se está viendo, sinceramente Bueno, ahí están viendo los televidentes, lamentablemente, esta situación Cristian Calix agredió por la espalda primeramente a este muchacho Valerio Y posteriormente agredió por la espalda también a Espinal Y luego se vinieron los jugadores del maratón Y luego los del vida, los que están en el banco Y bueno, se armó la trifulca en este juego lamentable Se le salió de las manos el juego, me parece, al señor Armando Castro Se le salió de las manos Raúl Porque no tuvo la autoridad para poder manejar el juego Bueno, señoras y señores Lamentable esta situación La violencia en los estadios, en la cancha Un arbitraje que nunca pudo controlar el partido Que no tuvo autoridad, doctor Sí, batalla campana al final Hay una patada que le pegó un suplente a Flores Valerio Muy lamentable Cuando lo tenía en el suelo Sí, hombre, qué bárbaro Y bueno, yo pienso que el partido está terminado ya, Marlos Salvo que Vida quiera jugar esos dos minutos Pero ya no tiene... Ya perdió la autoridad Ya debe suspender el partido Ya el árbitro perdió la autoridad total Desastre Lo que provoca una equivocación Aquí está la repetición de la jugada Normal Ahí está Calix El balón está afuera Hay contacto Calix viene y empuja a Valerio Calix le hace otro empujón De ahí viene y le suena la boca Espinal Espinal Sí, Rodolfo De ahí vienen todos y empuja a Calix También entran los otros hombres al suelo Y en el suelo Mira Ahí está En el extremo inferior de la pantalla Todavía no lo toca Todavía no Oye, el árbitro Ahí está Mira, ahí está Se tiene que castigar a este jugador de maratón Que no se le ve el número Porque anda el chaleco Es un bárbaro desconsiderado Y luego esto que sucede En el estadio A vista y paciencia Hay un árbitro incapaz Retírese por favor abogado No tiene control De un juego de fútbol Se le fue el control del juego Y hasta ahora no decreta Que el partido finaliza Joshua Vargas Joshua Vargas Ah, con un chaleco No se le ve el número Joshua Vargas Joshua Vargas Es el hombre que pierde el control Adelante Carlos Sí, y este accionario De los jugadores también Este Pone en suspenso a la afición Hubieron algunos aficionados Que quisieron Ingresar al terreno del juego Entonces esto Puede pasar a más Entonces Me parece que lo mejor Que puede suceder Es que termine el juego En este momento Bueno, ahí está todavía El árbitro no toma la decisión En el set de las noticias Está Miguel Ahora listo Con Samantha Velásquez Pero esto también es noticia Y es de esas noticias En el deporte Que apasiona en Yuyo Ya ratos no mirábamos Un escándalo de estos Es una pena Porque esto Lo que trae es Ausencia La familia está regresando A los estadios Y los jugadores Tienen que colaborar Ellos Y le va a sacar a Valerio Aquí en la Valerio también ¿Por qué le indican los asistentes? La verdad que es un desastre Hay que revisar videos Creo que Otra más Para Cali Adelante Carlos Y ahora anda buscando otro Así es Expulsa en estos momentos A Cristian Cali Y están lanzando objetos Desde las graderías Bueno, ella también expulsa A otro de los jugadores De lo que es la De la banca De lo que es el equipo Del maratón Ya vamos a A confirmar Quien es otro Lo ha expulsado Y aquí viene a expulsar A Carlos Palacios A Carlos Palacios A Calolo Aquí es lo que Lo que se puede vivir En estos momentos Nosotros estamos cerca De las expulsiones Y bueno Lamentable esta situación Y siguen Tirando objetos Botes con agua Piedras Creo que son Pedazos de cemento Y bueno Esto se le salió De las manos Al señor Armando Otra roja Se ha definido El descenso Raúl Y amigos televidentes Está Ya que queda Con 35 puntos El cuadro El cuadro De La Real Sociedad La Real Sociedad Y 38 Y 38 Platense Y 38 Tiene Platense Abelante Partido de Alarido El domingo Botellas Botellas de cerveza También están Están lanzando Los aficionados En esta ocasión Aquí estoy Aquí estoy Con el micrófono En la definición Será Real Sociedad Se queda Con 35 puntos Y Platense Tiene 38 Y juegan El último partido Ahí está El arbitraje Raúl Te tocó Estas situaciones Le doy la bienvenida A esta transmisión A un hombre Que también es de fútbol Raúl Douglas Compañero Buenas noches A los televidentes Sí, claro Marún Muchas veces Comencé a transmitir Deportes de los 18 años Sí, lamentable Y como bien decían Ustedes En la descripción Y el colega Que está Transmitiendo Para nosotros En la ceiba Solo habían Dos policías Se acercaron En este momento Ahí al centro Del campo A cubrir La cuarteta arbitral Y la verdad Que Marlon Portivo Ahí Como una mala decisión Indudablemente Adelante Carlos Adelante Bien Estamos con Douglas Martínez Jugador del equipo Vida Bueno Douglas Lamentable Como se termina el juego Y bueno Esto sin duda alguna Los pone a ustedes Un poco preocupados Y Por ahí tenemos Permítame Están tratando de ingresar Tal vez Tal vez pueden enfocar Están rompiendo el portón Sí, deben seguir Los árbitros rápidos Los avisionados del Vida Bueno si me van Estamos con Douglas Duglas Contanos ¿Qué nos decís del juego? Pues mira No hay mucho que decir Creo que desde el primer tiempo Se le dio a ir de las manos Al árbitro Empezando por una María Que le saca a mi compañero Toniel Que bueno Tal vez tiene intención Pero nos pita otra 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 La misma jugada De nosotros A favor de nosotros Y no le saca María Entonces creo que Se descontroló todo Por culpa de él Y eso Eso fue lo que ocasionó Bueno Carlos Se le perjudica a usted Seguimos Claro Como no Un arbitraje de esto Siempre nos hacen lo mismo Tal vez una falta penal Que no fue penal Igual que nos hicieron en Tocoba Creo que lo mismo Ya aburre Ya aburre Que seamos nosotros Siempre los perjudicados No sé por qué Se la tienen contra nosotros Muchas gracias A Douglas Martínez No sé Carlos Nos quedamos Nos quedamos en lo interno Ya que no creo que Con este portón Con esta gente Lo vayan a votar Tampoco en la ciudad Puerto de la Ceiba Vamos a hacer corte De nuestra señal Desde